qué tal amigos y amigas mi nombre es nelson y aquí empezamos una nueva búsqueda aquí en esta hermosa ciudad de las vegas nevada bueno lo que hago yo es andar buscando por cositas así como éstas miren vamos a ver cómo está quebrado no está bueno este está bueno este nos lo vamos a llevar es un jarro citó para el agua esta mochilita no está no tienen nada bueno esta caja tiene algunas cositas interesantes miren esto tiene unos cuadros está los cuadros de acción con los libros también esta caja me la voy a llevar también y ésta vamos a ver que está aquí hay un juego pero la mayoría o es que son dos vamos a ponerla por aquí bueno esta es la mayoría tiene ropa no más voy a agarrar lo más interesante de ropa y los cables es todo ok eso es todo vamos esta caja y ahorita vuelvo por ese un garrafón de agua bueno muchas gracias por todos esos hermosos comentarios el día de mi cumpleaños que fue en el vídeo pasado muchísimas muchísimas gracias miren nada más lo que está aquí increíble esperemos que esté bien miren wow es todo un set para patio están dos sillón citos y aquí una silla individual están bien está la marca tiene marca y todo o sea que no están no están cualquier cosa cuando tienen su sellito ahí y su plaquita son buenos aunque vamos a ver súper súper cómodo este no está quebrado ni nada así que vamos a revisar los otros miren también tienen aquí para poner sus pies aquí aquí se ponen los pies te acuestas aquí bien concha y acá ponen los pies está chido sí más una buena lavada y se hace ok los hueva vamos a empezar a subir bueno este set para patio tiene mucho potencial es nomás de darle un una buena lavada a los cojines a los cojines y la verdad que va a quedar bien bonito vamos aquí encontramos algo más vamos a ver qué tal esta hielera miren es un refrigerador de la miller light como se abre ahí está es refrigerador creí que era hielera pero no como ven ojalá ojalá y sirva vamos a subirlo ojalá y sirva yo pienso que si va a servir como que si tiraron cosas porque necesitas necesitan el espacio no nada más porque nos sirven así que vamos esta se va a ir para arriba miren ahí está le está saliendo agua quiere decir que muy probablemente si lo tenían en uso lo tenían usando pero ahora ya lo quisieron tirar ok eso es buena señal creo yo miren cuando sacaron esta cama estos estas cosas se las sacaron a fuerzas ahí está dañaron esos pollos que son para poner esos tornillos entonces pienso que esta cama la vamos a dejar no nos vamos a arriesgar vámonos nada más eso nada más el refri de aquí nomás nos vamos a llevar eso bueno aquí tenemos varias cosas pero a mí el que me gustó fue este esta cajonera vamos a ver y esta televisión también qué onda basura bueno la verdad que esta está preciosa los cajones están perfectos no no está nada de dañados se cierran y se abren perfectamente bien y atrás atrás se mira muy bien también ok entonces esta definitivamente nos la vamos a llevar déjenme traer el diablito para subirla bueno estas cajoneras no me las voy a llevar la verdad tampoco las bolsas tienen algo bueno pero la televisión si y esta la voy a echar aquí aquí mero la voy a echar y va a ser todo ojalá y sirva la televisión ya la revise y no está quebrada pero como les he dicho las televisiones muy pocas veces funcionan vámonos vámonos porque ahí viene el camión bueno pues voy a ver estas canastitas a ver si no están quebradas y aparte voy a revisar estas cajas bueno las cajas no tienen nada pero miren estas canastitas esta tiene algo ahí vamos a tener que limpiarla y esta no esta está buena esta está buenísima si ahí está vamos bueno estas canastitas están muy buenas miren como les digo esa hay que limpiarla pero pues esta está muy bien ahí está vámonos bueno miren lo que hay por aquí ese está perfecto miren ese está buenísimo pero este tiene un poquito de detalle aquí miren pero yo creo que igual y todavía todavía aguanta miren ahí está si está bueno vamos a llevárselo estas cajas que tendrán una basura basura ya tienen pura basura esta maleta ya no sirve miren ya está toda dañada o acá hay otro se me andaba pasando este aquí está esto también está perfecto ok muy bonitos estos canastitos que más hay no parece que es todo ok estas vamos a guardarlas hay para los camaradas que trabajan en la construcción ahí poniendo tallo y eso a lo mejor a lo mejor sirven aquí ando como a dos cuadras de donde me encontré aquella máquina se acuerdan vamos a ver este cuadro vamos a ver este cuadro bueno este cuadrito está bonito miren miren este mueblecito que está aquí está súper bueno súper bonito está chido eh chido está muy bonito a ver qué más tienen por aquí qué más tiraron este qué es a ver bueno eso quién sabe que sea pero este mueblecito si me lo voy a llevar súper súper bonito esto se le quita también ok bueno vamos a subirlo vamos a guardar estos para que no se nos vayan a perder bueno ya tenía unas semanas que no me encontraba una bicicleta y aquí ya encontré una vamos a ver qué tal está bueno es una crucer ahí está miren le vamos a tener que comprar por seguro esa llanta y esta parece que está buena así que esa llanta ya no sirve vamos a subirla voy a poner esta llanta para afuera para que no me vaya a dañar estos muebles ahí está yo pienso que está bien vámonos bueno pues aquí está esta hielera vamos a darle una revisada a ver qué onda también está esta mesita miren esta mesita para patio está bien a ver vamos a ver no está quebrada no está buena vamos a echarla por aquí arriba de esos sillones y está está qué tal solamente sucia es todo miren está empolvada está empolvada acá está el desagüe y tiene su tapón ahí está está buena vámonos miren todavía jala bien las llantas y todo perfecto ahorita se venden muy bien estos garrafones para el agua así que vamos a llevarnos este y de paso revisamos a ver si no hay algo más una piedra ok es todo vámonos un garrafoncito de 5 galones para el agüita y ahorita el calorcito se vino aquí en las vegas listo bueno ya termine esta ruta muchas gracias por ver el video ahí nos salieron varias cositas bonitas díganme que es lo que más les gustó a ustedes a mí la cajonera esa me gustó mucho una cajonera grande como de 6 cajones la verdad que esa fue la que más me gustó así que ahí cuéntenme cuál es cuál es la cosa más bonita que se les haga a ustedes que encontramos así que ahí leo sus comentarios y otra vez muchas gracias por los comentarios felicitándome por mi cumpleaños la verdad me la pasé muy muy a gusto con mi familia muchas gracias también en la pase a gusto leyendo sus comentarios así que cuídense mucho y nos vemos hasta luego en otro vídeo aquí en las vegas nevada de su amigo Nelson verdusco hasta luego vamos a ver y Gracias por ver el video.